Nathalie Bertis expresó su alegría cuando inició su relación con Rodrigo Cuba. Incluso, fue la única que la entrevistó para su programa Estás en Todas, resaltando el gran cariño que se tienen. Ahora que el panorama es otro, la exreina de belleza muestra nuevamente su amistad por la rubia. En esta nota te contamos, como Nathalie Bertis le muestra su apoyo a Ale Venturo mientras difunden Ampay de Rodrigo Cuba. La exreina de belleza acompaña a la rubia en las buenas y en las malas. Esta vez, las amigas se dieron un tiempo para encontrarse. A la par, el programa Magali TV La Firme estaba emitiendo el encuentro del futbolista con Gianella Razuri. La esposa de Jaco Ascanazi ha tratado de ser muy cautelosa cuando le preguntaron sobre la ruptura de Ale Venturo y Rodrigo Cuba. Sin embargo, fue muy clara al indicar que espera que todo se solucione en privado, lejos de los medios de comunicación. Por el bien de las bebés y por el bien de la hija que tienen juntos, yo quisiera que esto quede aquí, ¿no? Yo no estaba enterada. De manera pública, ¿no? Exacto. Además, porque Ale no es una persona pública. Ella, claro, estuvo con Rodrigo Cuba, pero no necesariamente ella es una persona pública. Es una chica emprendedora, siempre ha sido súper privada. Es mi amiga, de hecho, la gente sabe que es mi amiga de hace mucho tiempo. Pero, de hecho, este tema también a mí me pone nerviosa porque no sé el fondo de la situación, no sé exactamente qué es lo que va a pasar más adelante. Quisiera, como te digo, China, que esto quede acá y que no veamos esto como de repente hemos visto en relaciones pasadas de Rodrigo, ¿no? Que ha sido todo un tema mediático. Ale Venturo y Nathalie Bertis no han dejado de frecuentarse y estar juntas en estos momentos que no le va nada bien a la rubia. Así lo dejaron ver las amigas a través de sus redes sociales. Besties who wine together. Las mejores amigas que brindan juntas, se puede leer en la reciente publicación de La exreina de belleza. Este post fue compartido por la emprendedora. Te amo, escribió la expareja de Rodrigo Cuba. Mientras las mejores amigas disfrutaban de su compañía, Magali Medina emitía un ampay del futbolista, que data del sábado 3 de junio. En la reciente edición de Magali TV La Firme, la conductora difundió un video donde se ve al gato Cuba en una salida nocturna junto a su hermano Jorge. Aquí también se puede ver a una bella mujer que conversa con el futbolista mientras le toca el hombro. Se trata de Gianella Razuri, una excandidata al Miss Perú que quedó entre el top 5. Gato Cuba fue captado disfrutando de la noche de barranco junto a su hermano Jorge Cuba, la modelo Gianella Razuri, y más amigos. En todo momento, la modelo se mantenía cercana al futbolista. Sin embargo, lo que vino más adelante llamó poderosamente la atención. El deportista abandona la discoteca por unos minutos mientras habla por teléfono. Aquí se le escucha decirle que alguien los esperará en la esquina. Después de esto regresa al local. Minutos después se retira a Jorge Cuba, Gianella Razura y sus demás amigos. Detrás de ellos vemos a Rodrigo Cuba. Todo se habría tratado de un plan. Gianella Neira sube a una camioneta, la cual está a nombre de los padres del futbolista. Más adelante, sube Rodrigo y ambos llegan hasta el departamento de la modelo, cerca de la una de la madrugada. Según el informe de Magali Tebel afirme, Rodrigo salió del recinto recién a las 2.30 de la madrugada. El informe también se refirió al descanso médico que el futbolista presentó al Sport Boys debido a una lesión, haciendo hincapié que ésta no le impidió salir de fiesta. Al día siguiente, el programa de Magali Medina captó a la expareja de Melisa Paredes junto a su padre Jorge Cuba, notoriamente cansado por la salida anterior. ¿Y tú qué opinas de este nuevo ampalle en la farándula peruana? Deja tu opinión en la cajita de comentarios.